Dos amores, dos problemas Dos historias y un infiel Tú me tienes porque quieres Y a ella me ata un papel Con ella voy al campo de batalla de los pleitos Contigo voy a todas las trincheras por amor Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos Aunque el volver a mi casa me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo y de tu amor Sería un infiel por amor A mi vida tú llegaste Cuando estaba por caer Y hoy me quedo entre tus brazos Aunque me llamen infiel Con ella voy al campo de batalla de los pleitos Contigo voy a todas las trincheras por amor Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos Aunque el volver a mi casa me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo y de tu amor Sería un infiel por amor Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo y 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 Amén.